Cole Sprouse hace impactante confesión sobre la filmación de Zack y Cody gemelos en acción. Así como lo escuchas y es que sin lugar a dudas, la serie protagonizada por los gemelos Sprouse rápidamente ocupó un lugar en el corazón de los fans, convirtiéndose en una de las más populares y queridas de Disney Channel. Y aunque de eso ya ha pasado algún tiempo, los fans se emocionan siempre que descubren algún detalle interesante sobre la filmación de dicha serie. Y eso es precisamente lo que hizo Cole Sprouse recientemente, quien sorprendió a sus seguidores al realizar algunas confesiones inesperadas. Primero revelando que sus recuerdos acerca de la filmación son bastante borrosos y que prácticamente es muy poco lo que recuerda. Al respecto dijo, si soy completamente honesto, cuando filmas tantos episodios de un programa, todos se mezclan como un gran recuerdo amorfo, así que realmente no recuerdo mucho de este periodo. Los detalles específicos están un poco perdidos. Era una época diferente. Amo que a los fans les siga gustando y que recuerden toda esa diversión. Con respecto a sus compañeros de reparto, aseguró que sigue teniendo contacto con ellos porque los considera parte de su familia. Al respecto comentó, sí, quiero decir honestamente, todavía hablo con muchos del elenco y del equipo. Creo que cuando pasas ocho años dentro de un estudio de grabación, se convierten en una especie de familia. Por último, Cole decidió responder una pregunta que ha estado en la mente de los fans desde hace ya varios años. Esto sobre un reinicio acerca de la serie, a lo que Cole tan solo dijo que definitivamente eso no está por suceder. Aunque aseguró que esto no tiene nada que ver con un viejo rumor que asegura que la intención de ellos es no volver a trabajar en el mismo proyecto. Por último comentó, no somos totalmente reaciosos a trabajar juntos de nuevo. No creo que volvamos a trabajar como gemelos para un papel, pero creo que ambos estaríamos bien trabajando juntos, sea lo que sea que esto signifique. Revelando que, al menos a su parecer, todo ese asunto cursi de los gemelos simplemente parece ya no vender. Ahora sí, me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.